Estas son las poderosas ráfagas de viento que están destruyendo algunas localidades brasileñas, mientras que en otras el brutal granizo está destrozando techos, árboles y autos. A continuación vas a saber todos los detalles y te diré lo que se pronosticó para las siguientes horas en esta golpeada provincia. Una impactante tormenta azotó durante el 4 de octubre en Minas Gerais, Brasil. De acuerdo a las autoridades meteorológicas, un sistema de baja presión provocó inestabilidad en el clima y aseguraron que es normal en esta época del año. Numerosos videos compartidos en las redes sociales por los testigos del lugar mostraron la violencia del fenómeno. Una residente dijo que con 20 minutos de lluvia bastó para que la calle se inundara y corrieran ríos con bloques de hielo. Agregó que las casas con tejas fueron las más afectadas. La feroz tormenta castigó severamente a varias localidades con la fuerza del viento y el potente granizo. Las intensas ráfagas no pudieron ser medidas por una falla de los instrumentos, pero los especialistas consideran que estas corrieron entre 84 y 100 kilómetros por hora. El fenómeno derrumbó techos, una gasolinería y otras estructuras. La caja de agua cae en encima del carro, que doideira, olha só que doideira, caja de agua cae en encima del carro, olha que doideira de carro, olha. Puey gente, você foi doido. Olha aí o posto dos marambai. Arrancou tudo. Tem ar no marambai. Arrancou tudo, árvore. Tem nada. Está preso gente. Está doido. Imagina a casa, gente. O posto de gozulín caiu. Será que machucou a alguien? Olha o posto. A porta de uma das empresas aqui, olha. Olha, olha a força do vento. Olha que loucura. Fico. Fico. Fico, cuidado amigo. Uhuuu. Deixa eu te falar. Ele consegue avisar o de nele, que está tudo bem. Para ele não sair de nada, para ele não sair de nada. Eu entro a medida não. É da medida não está com cuidado. de gelo y agua Ahí es el tamaño de las piedras que caieron aquí Es una chuva de medio de 15 minutos Ahora son 14.44 Su brutal efecto derribó árboles que cayeron sobre los autos Por otro lado el granizo rompió cristales de vehículos y perforó los techos de una iglesia y una guardería En esta última, los niños que estaban en el lugar fueron evacuados a tiempo En algunos barrios se desplazaron ríos de hielo por las calles De acuerdo a los expertos estos eventos podrían repetirse, pero antes de darte todos los detalles, por favor deja tu poderoso like para que ayudes a que esta información llegue a más personas El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil ha señalado que Minas Gerais está en alerta por fuertes lluvias con granizo, el pronóstico incluye precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado Los vientos podrían alcanzar hasta 100 kilómetros en esas ciudades Entre los posibles riesgos por estos elementos están los cortes de luz, daños en cultivos caída de árboles e inundaciones Las autoridades pidieron a la población estar alerta, y es que en 12 horas llovió más de la mitad de lo esperado para todo el mes de octubre en la capital de Minas Gerais Y eso que apenas empieza octubre No parecen noticias alentadoras ¿O tú qué opinas? Por favor cuéntamelo en los comentarios El temporal en Brasil dejó a más de 70 mil personas sin electricidad en más de 19 localidades Las autoridades no han emitido un reporte de la cantidad de daños materiales Sin embargo, enviaron equipos de trabajo y asistencia de la defensa civil y bomberos a los lugares más afectados En Arizona, una increíble tormenta eléctrica paralizó las operaciones en los aeropuertos La combinación de varios fenómenos provocó viento extremo y lluvias torrenciales que derribaron árboles y líneas eléctricas dejando a miles sin luz Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación Y como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que todos sigamos pendientes de más noticias Mi nombre es Ege Nos vemos más adelante con más información Chau chau Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.